Bueno, finalmente la marcha está ocurriendo en este momento tal como estaba previsto. Sí, con todos los compañeros, con alegría. La verdad es que es un apoyo muy grande el que recibe la asamblea de otros compañeros y se están diciendo cosas. ¿Qué organizaciones están? Mirá, hay muchísimas organizaciones, están en la convocatoria. Para nosotros lo importante es que es un ejercicio de democracia y de participación, algo que los concejales debieran estar acá acompañando y si no mirando y tomando nota porque es el pueblo en la calle que se está expresando.